sean todos bienvenidos a de por dios radio show hay menos gente hoy señores hay un hay como un pequeño cambio verdad hay como hay un cambio de repente así muy repentino ya no es de por dios podcast por como ven ya es de por dios radio show estamos avanzando sí sí cosas de la producción aquí ideas no sé nada señores estamos de vuelta con un nuevo vídeo teníamos rato que no grabamos realmente pero estamos aquí lo que pasa es que el tiempo muchas veces las circunstancias y las y la vida de nosotras que es una vida un poco ocupada no no deja no nos deja hacer exacto nada señores el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo llevar una amistad saludable o una buena amistad y cómo darse cuenta de que estás en una amistad tóxica es un tema fuerte realmente es un tema que como ahora estoy con mi compañera solamente mi compañerita porque hubo un problema con las otras dos pero como que era uno fluye señor uno fluye y es un tema que realmente hablarlo nosotros así es como un poco complejo también muchos tenemos opiniones diferentes pero vamos a darle cómo te das cuenta que tú estás en tú tú en tu opinión cómo tú te das cuenta que tú estás en una amistad tóxica bueno lo primero para darse cuenta que estás en una amistad tóxica es como esa persona se refiere a ti te lo dice una persona con experiencia de tener un gran amplio grupo de amigos que es un grupo extenso y que siempre hay cada tipo de persona todo el mundo es diferente hay opiniones diferentes pero esa persona que todo lo que tú haces le molesta que no te deja ser de verdad no te deja fluir y que la actitud es tuya como que en vez de él apoyarte esa persona apoyarte y tratar de que tú avances lo que trata de retenerte una persona que trata de retenerte una persona que trata de retenerte no es una persona para una buena amistad cómo te vas a tener una amistad con una persona que no te deja ser quien tú eres yo en lo general yo me doy cuenta como yo estoy cuando yo estoy en una amistad tóxica cuando un ejemplo a mí me gusta ser sincera yo soy una persona demasiado sincera en lo que digo si tú ves que yo estoy haciendo algo malo eh dímelo mira tú estás haciendo esto y esto mal dímelo porque si tú ves que yo lo estoy haciendo mal y tú te quedas como que ah no yo voy a dejar que ella haga lo que ella quiera tú eres mi amigo tú tienes que tratar de cuidarme aunque yo aunque tú puedes decir ella sabe cuidarse sola no tú me dices mira tú me da un consejo tú me agarra un día y me dice mírame esto que tú estás haciendo está mal tienes que tratar de cambiarlo y si tú ves que yo sé que lo que yo estoy así lo estoy haciendo mal si yo estoy haciendo algo mal y yo no me llevo de lo que tú dices dame banda no y también está la forma en la que tú hablas con esa persona para decirle que está haciendo algo mal sí porque a mí me ocurrió me ocurrió una vez que según esa persona yo estaba haciendo algo mal entonces de la forma que me dijo esa persona eso fue una forma de burla y que en vez de ayudarme lo que hizo que yo me sintiera mal hay que tener en cuenta porque cada persona como dije anteriormente tiene diferente personalidad exacto y uno tiene sentimiento y hay comentarios que tú conociendo como amigo debe de saber no yo sé cómo es esa persona y si yo quiero su bien pero tengo que tratar de buscar la mejor forma de decirse para que esa persona no salga herida porque obviamente no nos vamos a quedar callados pero hay que tener en cuenta de qué forma vamos a decir las cosas realmente señores también tienen que darse cuenta cuando están en una amistad tóxica cuando ustedes hacen algo usted hace usted hace algo que lo perjudique y esa persona un ejemplo señores pero estoy nerviosa esa persona en vez de decirte mira no hagas esto no oye tú lo vas a hacer y en vez de esa persona decirte mira no hagas esto porque tú vas a terminar perjudicada por hacer tal y tal cosa te dice dedique a no hagas lo tú eres que sabes tú eres que sabes lo que va a hacer oye lo que hay mira oh dios mío sube mucho aquí sube mucho aquí es el 3 el 3 sí oye lo que hay mira la mejor forma para uno darse cuenta cuando una relación de amistad cuando una amistad no que es tóxica sino cuando tú no puedes darle larga a una amistad es cuando tú ves una persona que en vez de 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 corregirte cuando tú haces algo mal te lo apoya te lo apoya exacto a mí no me celebra todo mi chiste si usted está viendo que yo estoy haciendo algo malo no me celebra los chistes usted me dice mire en la cara aunque yo me quille con usted dos o tres días volvemos a ser amigo no porque si tú eres consciente tú te llevas y tú dices exacto tú máquina y tú dices wow mira lo estoy haciendo mal debería de cambiar eso realmente sí pero oye qué pasa Onise hay personas que no le gusta que le digan la verdad en la cara entonces si usted me ve y yo en ese momento puede ser que esté pasando por algo verdad y me quille con usted usted agarra y me lo dice sin importar quíllese para qué somos amigos no es para decirnos la verdad en la cara entonces si yo estoy haciendo algo mal y desde tu perspectiva tú entiendes que yo lo estoy haciendo mal tú me dices mira tú lo estás haciendo mal por esto por esto por esto esto puede traer tal y tal consecuencia ahora si yo como persona consciente yo no veo que estoy en el error entonces yo soy malo y ahí tú puedes agarrar y soltarme en banda tú a mí pero si tú ves que yo en vez de si yo soy amigo tuyo en vez de yo celebrarte los chistes yo agarro y te doy un consejo entonces es una amistad que tú tienes que valorarla y darle importancia pero cuando tú vienes que celebrándome todos mis chistes por ahí mismo puedes rodar no porque mira yo soy una amistad muy apoyadora pero apoyadora cuando se debe mira yo tengo una mejor amiga que ella es necia necia y pico no se le llame necio a su prójimo la biblia lo dice a ella hay que decírselo porque realmente entonces yo cojo lucha con ella muchas veces porque yo mira una vez yo le di un consejo sobre un tema personal y yo le dije mira esto no esto y eso yo le dije a mí yo soy de la persona que me gusta decir te lo dije cuando yo sé que voy a tener la razón en algo ella no se llevó de mí y siguió hasta que en estos días adivina quién terminó dándome la razón ella ella porque le volvió a pasar lo que yo estaba evitando que le pasara sí y también está que uno como cuando uno quiere a una persona su amistad que uno la valora uno se siente mal por lo que le pase realmente a mí me pasa a menudo que yo una situación que estuvo pasando una amiga y que yo sentía y yo veía ella pensaba que de la forma que yo le hablaba y le decía tú tienes que entenderlo seguro en la mente de ella si estás haciendo el video seguro en tu mente pensó que le estaba diciendo ya porque yo estaba no era que estaba cansada de que ella me contara sus problemas ni que me era lo que pasara es que ya yo estaba cansada de que le hicieran daño exacto y que le hicieran daño a ella porque no me molesta un amigo de verdad no le molesta escuchar los problemas y aconsejar depende no no mira a mí me encanta depende si usted es la amiga de ella que está viendo el video suscríbete eso es lo primero oye lo que pasa si yo soy amigo tuyo y yo vengo todos los días con un problema un problema un problema todos los días un problema entonces ¿qué yo soy? un problemático yo no quiero gente al lado así yo quiero personas al lado de mí que me que me transmitan paz porque yo paso mi día a día lleno de problemas pero escucha eso tú quieres tú una persona que te transmita paz pero en ese caso esa amiga esa persona también está buscando una persona que le transmita a mí pero entonces esa persona escucha a personas escucha pero espérate espérate smiley oye lo que pasa si tú eres una persona que estás buscando paz tú no puedes todos los días caer y tropezar con la misma piedra exacto tú me entiendes si tú viste que tú pasaste por ahí mira y chocaste con una varilla que había ahí no vuelve a cruzar tú sabes que si vuelve y pasa por ahí y dices mira te va a volver a dar con la varilla entonces no camines por ahí porque te va a dar entonces si tú eres una persona que vive todos los días trayándote en el mismo charco de agua a ti te gusta el problema claro pero ese es el problema de ella pero ya yo como amiga si ella se cae 50 mil veces 50 mil veces yo la voy a aconsejar entonces entonces después quien va a necesitar un psicólogo eres tú porque tú entonces vas a tener tu mente escúchame tú vas a tener tu mente llena de problemas y cuando tú recibes auditivamente o visualmente problema problema entonces que eso acarrea contra ti problema no mira yo soy una persona que yo soy la amiga psicóloga porque a mí es la que me cuentan los problemas tú ves que yo soy la intercesora yo eso es dando consejo a domano consejo que alguna vez a mí me gustaría que me den yo lo doy normal tranquilito porque no me ha pasado pero yo tengo amistades que tienen tantos problemas familiares como problemas eh eh problemas un ejemplo por su físico salud eh su salud mental autoestima señores si tú conoces a una persona se vuelve tu amigo full y tú lo quieres tú amas a esa persona ese amor de tu vida como amigo tú vas a hacer lo que sea para ver a esa persona bien exacto tú ella ella puede fallar 500 mil veces en algo y tú todavía estás ahí para apoyarla al igual ella contigo porque también también hay que ver eso que ella sea igual contigo como tú tú eres con ella entonces si tú tú eres de estos amigos que tú das todo como amigo tú das todo pero a ti no te dan nada ahí es triste la cosa es triste eso te vuelve a ti una persona que tú no no le coges confianza a nadie tú ya no quieres ser la misma persona amorosa con con tales personas mira yo soy una persona que yo tenía un círculo de amigos muy grande Samuel le puede decir oye yo tenía amigos por un tubo y siete llaves como se puede decir ahora si tú me ves ahora con seis amigos 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 míos dime que ahí hay uno que no es amigo yo no sé por qué te lo digo yo una vez te lo voy a decir una vez yo le dije a Dios porque la mayoría de mis amigos eran impíos todos yo era la única cristiana alguna vez alguna dos o tres eran cristianas y yo como cristiana muchas veces la gente no cree pero cuando tú eres cristiana y tienes amigos inconversos muchas veces te llega a influenciar eso sí eso te llega aunque tú no quieras tú quieras evitarlo cuando mira a ti se te baja el ánimo cuando tú lo invitas lo invitas lo invitas lo invitas a la iglesia y nunca pueden pero tú lo invitas a otro lugar y de una vez puedan tú dicen pero Dios mío ellos son mis amigos yo saben que yo soy cristiana yo en vez de apoyarme y decir por lo menos visitar la iglesia con ella para que ella no se sienta excluida porque ella está en todo lo que nosotros la invitamos ¿verdad? pero nosotros nunca estamos donde ella nos invita entonces entonces es lo que muchas veces me pasaba que también yo llegué a alejarme así como de Dios muchas veces yo llegué a fallarle a Dios por las amistades y una vez le dije a Dios orando yo le dije Dios si tú ves que yo tengo amistades que en vez de sumarme me restan y en tus caminos no me ayudan en nada o sea no me suman en tus caminos quita todo el amigo que tú sepas que a mí en vez de ayudarme me está atrasando en ti sí porque está eso mírame eso salió eso fue como así y fueron saliendo así fue como por puñito y ahora tú bebé y las amigas que yo tengo son las cristianas exacto porque está eso tienen que que buscarte una persona como una persona que aporte a tu vida espiritual aunque sea el converso claro porque hay personas que dicen que son tus amigos sabiendo que tú eres cristiano o cristiana y que ven que ok estás normal tú vas a la iglesia y que ellos comienzan y para qué tú vas a la iglesia sí y cualquier cosita que le afecta y cualquier cosa que tú hagas siendo tus amigos te juzgan oh y tú no eres cristiana tú esto tú lo otro oye tú crees que un amigo tú siendo cristiana te diga de qué pero tú como cristiana puedes usar pantalón tú como cristiana puedes usar arete cadena y tú te quedas como que pero Dios mío para los amigos por lo menos pregúntame si en mi iglesia me lo permiten exacto si en el cristianismo no me lo permiten pero no te juzgan entonces dime para las personas que tienen amigos ok esto ya va un poquito pero lo que no estén viendo que tengan amigos cristianos inconverso que tengan amigos cristianos en vez de tratar de quitarle el ánimo a ese amigo suyo que va a la iglesia ustedes la pueden citar ustedes ven que están haciendo algo mal muchas veces de verdad no voy a mentir me ha pasado a mí muchas veces yo he estado haciendo algo mal y yo me he puesto enrayada por muchos amigos inconverso que yo tengo que me han dicho mira tú tienes que hacer eso tienes que mejorar tú sabes que tú eres la que no la que no va a ayudar a todos en mi caso no era así en mi caso me sacaban muchas veces las amistades de nosotros no entienden o comprenden que nosotros somos seres humanos igual que ellos pero que decidimos buscar de Dios tratando de ser más mejor persona cada día muchos creen que porque tú digas yo soy cristiano ya tú eres la persona perfecta ya tú no falles a Dios ya tú todo lo que haces es tiene que ser perfecto exactamente que es parte de todo lo que nosotros lo que somos hijos de pastores tenemos que estar con una lucha forever no hay una persona que tenga más lucha que no sea un hijo de pastor si porque mira la gente cree que porque tú eres hijo de pastor tú tienes que ser perfecto y no es así tú no eres perfecto tú no tú no no eres una persona que todo lo haces bien nosotros tenemos que ser según las personas un ejemplo hay veces que uno tiene que aparentarle a la gente las cosas que no que tú no eres por querer agradarle cuando tú eres hijo de pastor pero eso es mí es mí es mí eso se acabó yo dije yo no voy a estar aparentándole a nadie nada yo voy a ser yo y el que no me quiere así pues entonces no me quiere nada me entiende entonces tenemos que aprender a que las amistades que tenemos seleccionarlas mira tú eres un buen amigo pero para tal cosa o tú eres un buen amigo pero tú eres un amigo para yo ir al play tú eres un amigo para yo ir a jugar boliche tú eres un amigo que yo quiero que me acompañe para la iglesia a todos tú le debes decir que te acompañen a la iglesia pero seleccionada porque no con todos los amigos que tú tengas tú tienes que estar en todos los ambientes ¿me entiende? porque hay amistades que te corrompen y aunque tú no lo quieras te hacen pecar realmente aunque mira tú sin pensarlo sin imaginarte nada tú estás tan en el coro y tan en el que tú dices ay ¿qué me pasó? ¿qué fue? tú lo haces inconscientemente tú lo haces tú te dejas llevar porque si tú eres el único cristiano en un coro y después todos son inconversos lo que ellos hacen de alguna u otra manera se te va a pegar es verdad hay algo que me gusta que yo he estado viendo en las redes no sé si ustedes siguen a esta gente del show de Carlos Durán ah sí óyeme todos esos muchachos están asistiendo a la iglesia y hay que darle mérito a quien mérito merece y hay que darle mérito a soy Angel y mi CELJ exactamente porque han sido dos personas que han tratado de incurcarle ya después de que ellos esa gente van a su discoteca dan en su en su asunto hacen lo que sea que hagan tienen un momento pero hay que destacar algo que ellos ellos quieren porque si ellos le dan el deseo de ellos invitar ellos decir no yo no voy a ir por ahí ellos no van pero ellos tienen el deseo de ir claro todo el mundo mira todo el mundo tiene ese vacío en el corazón que solamente lo llena Dios sí y usted amigo que usted está escuchando ya mi última palabra eh si usted es una persona que usted entiende que las amistades que usted tiene no le suman en nada hay un solo amigo que es el que realmente puede acompañarle a usted a todos los lados que usted vaya y puede estar con usted en los momentos más difíciles porque los amigos terrenales siempre fallan entonces busque de Dios busque de Jesús que Jesús es la solución a todos los problemas que usted tenga y no a todo el mundo se le llama amigo exacto porque ese es un tema eso es algo no a todo el mundo se le llama amigo también y también para ya culminar diciendo de que como es una amistad saludable como se puede tener una amistad saludable si usted ve que usted tiene una amistad que hace lo que sea por el bien de usted y sufre con usted cualquier cosa mala que le pase mire atesore ese ese amigo ese amigo que siempre está contigo que no te deja y que siempre busca tu prioridad que siempre está para para ayudarte cuando lo necesites que nunca trate de minimizarte un amigo que no trate de minimizarte ni pisotearte ese es un verdadero amigo un amigo que un ejemplo tú eres una chica una chica un chico hermoso y tú le dices a ese amigo mira yo me siento con mi autoestima muy bajito me siento fea hoy me siento gol y ese amigo te diga con toda la sinceridad del mundo mira tú eres hermosa tú eres la perla más preciosa que mis ojos han visto óyeme que te suba un nivel tu autoestima que tú digas wow ni siquiera mi familia me dice eso pero que esa persona lo haga con con amor o sea sea sincero contigo y te diga esas cosas tan lindas mírame óyeme esos amigos así mira Dios tiene que cuidarlo de una manera y el mejor amigo del mundo el que en vez de apartarte te acerca al Señor señores comparta suscríbanse denle like y hasta el próximo video bye bye